Proporcionar conocimientos a los estudiantes sobre enfermedades y cómo prevenirlas fue parte del objetivo central de la Feria de Salud realizada en el Instituto Técnico de Educación Múltiple en San Francisco Menéndez, Aguachapán. Como lo que es el Instituto ofrecemos varias ofertas, tenemos áreas de planificación familiar, áreas de nutrición, áreas de enfermedad de transmisión sexual, áreas de las cinco enfermedades que prevalecen en el municipio de San Francisco Menéndez y con esto nosotros concientizamos a los jóvenes para que ellos tengan el cuido y a la misma vez que promocionen lo que son las actividades que nosotros acá estamos ofertando. En esta jornada se vio el involucramiento de jóvenes de centros educativos cercanos, donde para los estudiantes de salud en esta institución, en conjunto a la unidad de salud, fue un gusto dar respuestas a las preguntas que les presentaban, brindándoles un mensaje preventivo. Ha sido una feria excelente para mí, me ha parecido lo máximo. Es algo que en general nos ayuda a todos nosotros, ya que nos da un poco más de conocimiento. Esta mañana hemos impartido charlas de mayor interés en cuanto a paludismo, a lo que es la enfermedad de Chagas que es transmitida por la chinche y en cuanto a lo que es dengue también, hemos montado el stand. Pero lo que más ha generado preguntas en cuanto a la enfermedad de Chagas, de que la mayor parte de la población estudiantil no sabía qué es la enfermedad de Chagas y les ha tomado bastante importancia. También se realizaron controles de salud gratuitos, depresión arterial, vacunas, pruebas de sangre y una adopción de hábitos sanos de vida, lo que llamó la atención de maestros y alumnos de las instituciones visitantes. En las escuelas también se les habla, pero esta actividad como que les enseño un poquito más porque les muestran a ellos, verdad, muchas cosas. Pues está muy bien porque nos están enseñando muchas cosas, nos hablaron de muchos temas, nos invitan a saber más sobre las enfermedades, sobre la alimentación más que todo. Y como nosotros estamos hoy en día, estamos agarrando las enfermedades, no las estamos agarrando muy en serio ni la alimentación. Así que ellos nos demuestran cómo aprender a tener una alimentación y cómo cuidar de las enfermedades que estamos hoy en día. La Feria de Salud Educativa fue todo un éxito. Reflejado en el entusiasmo e interrelación entre el público asistente y participantes con interrogantes, creando conciencia de los derechos sexuales y productivos, el valor de la autoestima y la importancia de los métodos de planificación familiar. Para Crasusia Noticias, Hamilton Bársanas.